Soy animador de toda España y los que animan de verdad es el público. Es el bombo de toda España, ¿no? Muy orgulloso de representar a mi país por todo el mundo. Me llamo Manuel Cáceres Artesero, pero todo el mundo me conoce por Manolo, el del bombo. ¡Gol de España! Desde que yo soy pequeño siempre lo he visto en la tele con los bombos y es una persona que es un emblema para... ¡Gol! Es un referente, un icono y además es el jugador número 12 de la selección española. Sí, bueno, yo tengo que decir que he ido a siete Eurocopas, nueve mundiales. Hemos sido campeones una vez, Eurocopas dos veces. ¿Qué más puedo decir? Aquí la gente me decía que estaba loco y es normal, ¿no? Porque uno coger un bombo y irse por todo el mundo es para estarlo, ¿no? Me siento muy satisfecho de representar a tu país, a España, por todo el mundo. Eso es muy bonito, ¿no? Hacerme fotografías con los reyes de España, saludar a todo el mundo, pues eso es muy bonito. Y ahora vamos a ver a mi amigo Pepe, que es el fabricante de los bombos. Un GPS para localizarlo, ¿no? Por lo menos para saber dónde está. Y en septiembre jugó España en Murcia, fue a buscar el bombo y había desaparecido, ¿no? Lo encontraron los militares de la Armada. La Armada llama a la policía. Luego la policía lo llevó a la Federación Española. Y luego la Federación Española me lo trajo aquí con un conductor desde Madrid a Valencia. El bombo es de los españoles y entonces para mí el encontrarlo fue muy grande. Buenos días, no, Pepe. Esto lo he encantado. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. El patrón de los bombos. Bom. Bom. Este es el chip que vamos a hacer, entonces. Le vamos a hacer un soporte en el bombo. Verás en todo momento dónde está el bombo. Muchas gracias. Llevo nueve mundiales. España, México, Italia, Estados Unidos, Francia, Corea, Alemania, Sudáfrica y Brasil. Llevo diez con el próximo y dos, y dos más. Me gustaría que el próximo mundial sea en España porque Manuel del Bombo dice adiós después de doce mundiales. Gol de España. Gracias. 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 Gracias.